Jesús Ramírez entró al minuto 84 y marcó gol con CS Marítimo que venció 2-1 Global 3-3 a Estrela en la vuelta del juego de permanencia en Portugal. Finalmente el equipo del venezolano perdió la categoría tras perder en la tanda de penales. Marítimo falló tres de sus lanzamientos incluido el de Jesús. Sin embargo el venezolano fue nombrado como el jugador del partido. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Somos ADN Vino Tinto.